para nuestras empanadillas vamos a añadir dos tazas de harina de trigo de todo uso y un tercio taza igual 2 y un tercio taza y vamos a tamizarlo o lo pasa por un colador como usted desee de esta forma tamizamos añadimos una pizca de sal añadimos una pizca de baking powder mezclamos todo bien 2 cucharadas de aceite de achiote si es que usted quiere sus empanadillas amarillitas si usted las quiere blanca o no tiene problema con eso simplemente añada 2 cucharadas de aceite regular o aceite de oliva en mi caso a mí me gusta la harina amarillita así que añado con aceite de oliva con achiote 2 cucharadas en este momento vamos a mezclar de esta forma y con sus manos va a comenzar a estrujar así la harina y esto es para que no le queden partes blancas y partes amarillas sino para que la harina se pinte un poco antes de usted añadir el agua esto va a ayudar a que ella quede más parejita de esta forma ya ella va pintándose de color amarillo observe lo amarillita que ha quedado se nota la diferencia parejita y ahora va a añadir agua caliente hirviendo o 150 ml o 5 onzas ok o 5 onzas o 150 ml vamos a mezclar y no se asuste ella va a ir humedeciéndose poco a poco no le añada más agua esta es la medida perfecta no la dañe ok por eso es importante que esa agua esté bien caliente pero no le añada más agua ella se va a ir incorporando poco a poco vamos a utilizar ahora las manos para terminar de compactar la masa voy a vertir mi masa en una superficie limpia y voy a terminar de emasarla un poco para que ella se vaya incorporando uniformemente de esta forma vamos con calma no hay que amasar demasiado es simplemente para que se haga una masa uniforme ok ella va a estar un poco durita pero esta masa hay que dejarla reposar 15 minutos como mínimo y usted se va a dar cuenta que ella va a volver a suavizarse bastante se va a humedecer y y va a ser más manejable es importante dejarla mínimo 15 minutos en reposo ok como pueden observar ya mi masa esta lista miren que linda voy a colocar voy a colocar mi masa en una cipro o papel plástico o en un envase con tapa lo importante es que ella esté bien cubierta para que así la harina que está dentro de la masa pueda este seguir va a ir absorbiendo el líquido que le añadimos y ella va a estar mucho más manejable 15 minutos de esta forma y comenzamos primero que nada vamos a añadir un poco de harina por aquí tengo la masa miren que húmeda esta ahora mucho más suave lo que vamos a hacer es que vamos a cortar un pedazo en harina por aquí coloco mi bolita y comenzamos por aquí poco a poco no la llene demasiado de harina porque se pone muy dura ok y a mi me gustan bien finitas pero verdad depende el grosor que a usted le agrade a mi me gustan bien finitas ahora con ayuda de un platito vamos a cortar un plato que no sea ni muy pequeño ni muy grande depende del tamaño que usted desee de esta forma esta la guardamos por aquí tengo el relleno carne molida añado un poco en el centro doblamos presionamos un poquito con ayuda de un tenedor sellamos y listas miren que bonita que bonita miren como yo las preparo esta es la que acabo de hacer miren por aquí y las voy marcando de queso tengo por aquí mini cheese dough y tengo por aquí las famosas empanadillas de pizza voy a hacer los famosos cheese dough y yo los hago pequeños de esta forma corto el hot dog a mitad así doblamos de esta forma cortamos por aquí cortamos por aquí cortamos acá y cortamos aquí retiramos el exceso retiramos el exceso y y aquí está nuestro cheese dough coloco por aquí el aceite debe estar bien caliente a mi en lo personal me gusta hacer de esta forma para que se infle más bonito pero no es necesario yo hice esta forma de los castellitos redondos pero usted hace la forma que guste yo hice muchas distintas me gusta jugar con la masa pero la masa es bien versátil usted lo hace como usted quiera golpeamos miren que cosa tan linda que bonito se ve que bonito se ve bello un aroma exquisito a harina fresca por eso a mi me encanta hacer todo en mi casa verla mientras puedo porque nada mejor que consumir cositas que sean frescas acabaditos de hacer y usted sabe los ingredientes que añade retiro voy a retirar en papel secante que ya tengo por aquí y listo miren que bonitos quedan usted hace las formitas que gusten vio que yo hice varios un poco de suerte